¡A tratar de cognitir o en la conversación! ¡Es difícil! ¡Ándalo! Activista Petrista fue sacado de auditorio en la COP16 por mal comportamiento. Hecho quedó registrado en video. Se trata de Milton Fabiani, el mismo que increpó al representante de la Cámara Miguel Polopolo y al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que en esta ocasión apareció en la capital Vallecaucana para lanzar duros señalamientos contra Enrique Peñalosa, desalcalde de la capital. En un nuevo episodio, en su ya larga lista de hechos por los que ha sido noticia en las redes sociales, Milton Fabiani, que se identifica en redes sociales como y que se ha compensado en redes sociales como activista del gobierno del presidente de la república, Gustavo Petro. Protagonizó el jueves 24 de octubre un nuevo espectáculo, en esta ocasión en uno de los eventos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, más conocida como COP16. Fabiani fue a encarar al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, como él mismo lo compartió en su cuenta de X con un cartel que decía, se busca por ecocidio, mientras el exmandatario local y ex candidato a la presidencia participaba en el panel Visiones para Colombia, Biodiversidad y Desarrollo. Pero tal parece que se quedó con las garas de interferir en el evento, pues fue sacado de recinto por parte de los organizadores en medio de una fuerte rechifla. En efecto, el sujeto, que se hizo célebre por haber increpado al representante de la Cámara Miguel Colópolos con calificativos de grueso calibre y trató de provocar al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, con el tema de Coca-Cola, en esta oportunidad no pudo lanzar sus ácidos comentarios contra Peñalosa. O al menos no de la forma en que lo pretendía, pues antes de dejar el salón en donde se efectuaba la discusión, se despachó en contra de los asistentes, con gritos de todo tipo. Fuera, le respondieron algunos de los asistentes y tras abandonar el recinto se escucharon al fondo aplausos. Por su parte, uno de los que presenció la escena no dudó en calificarlo como vándalo, debido a este comportamiento que obligó al menos por algunos minutos, interrumpir el normal desarrollo de la jornada, mientras que en otro video se ve al propio Peñalosa quejándose de algunos insultos que al parecer provenían de otro sujeto en el lugar. En su canal de YouTube, que cuenta con más de 29.500 seguidores, Milton Fabiani se ha encargado de hacer cubrimiento a su modo de la COS-16, autodefiniéndose como un periodista alternativo. De hecho, se destaca una entrevista que le hizo al alcalde de Cali, Alejandro Eder, en la que denota un comportamiento radicalmente distinto, en el que incluso tuvo un diálogo cercano, que contrasta con lo que registran los videos del intento de saboteo a Levy. Milton Fabiani y sus escándalos Una de las primeras veces que se supo de este hombre fue uno de los invitados a la Cumbre de Medios Alternativos que tuvo lugar en Armenia, quien dio. Fue cuando encaró a Polo Polo a la salida del Capitolio Nacional. Sucedió el 30 de agosto de 2023 cuando él se acercó con la cámara activada y lanzó insultos contra el parlamentario, que representaba a las negritudes. Es más, se refirió a su aspecto físico con el ánimo de inquietar al congresista, al que vinculó con los paramilitares. Cada vez está más blanco, vea. ¿Cuánto le valió la operación? ¿No le da pena con la comunidad indígena y negra? Cada vez está más blanco, dijo Milton Fabiani. Mientras los escoltas de Polo Polo intentaron separarlo. ¿Acaso este es Dios o qué? Este es un pobre miserable. Vean a la basura que me acabo de encontrar. Polo Polo. Salve desde la gel. ¿Qué dice que eres un higueputa vendido? Se avergüenza a los negros, basura inmunda, mascota de los paramilitares, prosiguió el activista. Mientras que con galán le señaló el problema del agua en Bogotá a lo que el vulgo maestro y sin perder la calma le respondió incluso cuando intentó vincularlo a la concesión de agua entregada a Coca-Cola por parte de la cara. Eso no depende de Bogotá, sino en la cadera, afirmó el alcalde, que no tuvo problema en tratar de contextualizarlo con respecto a lo que pretendía insinuar el activista, que en aquella oportunidad no tuvo mayores argumentos para contrapreguntar.